El Sahuel de la Florida tiene como 400 hoteles, tiene como mil restaurantes, tiene como 200, 300 entidades bancarias. Tiene hospitales muy grandes, muy modernos, lo último en tecnología. Tiene muchos centros de salud, de atención a especializados, muchos centros de salud especializados. Este es un hospital, es uno de los hospitales que hay aquí en el Sahuel de la Florida. Aquí hay como 10 hospitales de esto. Aquí ahora no tiene ninguna calle destapada, todas las cayeron pavimentadas. Tiene un buen sistema de semáforización. Esta es una escuela, esta es una de las escuelas más antiguas que hay aquí. Aquí hay que ir con la decisión como el año, hace 7 años y yo como 8 escuelas nuevecitas. Casa de dos cuartos, casa de tres cuartos, dos baños, piso de baldosa, una casa muy bonita, una casa casi nueva. Esta casa fue construida hace apenas 5 años. Esta casa tiene medio acre de tierra, tiene su planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central. Aquí podemos ver medio acre, tiene medio acre de tierra, tiene piso de baldosa. Aquí vemos la parte de atrás de la casa. Esta parte de atrás es un medio acre, tiene una casita de herramientas. Las herramientas son para juegos. Aquí está la NAI, está la NAI. Y esta es la parte de adentro de la casa. Aquí vemos la cocina. Esta es la cocina con todos los ingredientes. Nevera. Aquí vemos la sala comedora al cobalt. Aquí vemos la primera pieza con piso de madera. Este duple está vendiendo el banco de madera. Este vamos al primer lado, este lado tiene tres cuartos. Este es el primer cuarto. Tiene una reparación que se hace en la casa. Este es el primer baño. Este es el primer baño. Este es el garaje, tiene un garaje. O sea, cada lado tiene tres cuartos. La segunda pieza. Dos baños. Un piso de madera. Un garaje. Laminado con el clóset. Este es la cocina comedor. Este es la segunda pieza. Este es el área de la cocina. Aquí tenemos otra pieza. Y esta es la pieza principal con su baño, o sea, el segundo baño. Este duple están pidiendo 125 mil dólares por él. Este duple se renta en 750 al mes, o sea, da 1.500 mensuales. Y aquí está una pieza de la lado de ese caldo de la otra pieza con la pieza principal. Tiene una renta de 16 mil dólares al año. Más la valorización del 20% del duple. Este es el primer lado del duple. La parte de atrás. Tres cuartos, dos baños. Entonces, este lado tiene tres cuartos, dos baños, un garaje. Vamos a ver el otro lado del duple, que es similar a este. Estos duples los podemos conseguir en la cocina. En Lijayacres. Lijayacres es una ciudad que está cerca de Kekola, cerca de Formayer. A hoy media de Miami y a dos horas de Orlando. Y aquí tenemos el pórtico con un cuarto de acre. Aquí vemos el segundo lado. Aquí tenemos una pequeña cosa, que está la lavadora y cicadora. Lavadora y cicadora y el calentador eléctrico. Va hasta el otro lado, que es medio acre. Este es el segundo lado. Tiene un terreno de medio acre, o sea, tiene dos lotes. Tiene unos arreglitos que hacerle. Un cuarto de acre. Es la primera pieza. Medio acre de tierra, o sea, dos lotes. Este es el primer baño. Este es el garaje. Se va hasta el fondo. Está un carro. Están las dos casitas. O sea, nos queremos la cocina. Esta es la segunda habitación. Bueno, cualquier cosa, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Aquí tenemos la sala comedor. Correo electrónico es nsjs100-yahoo.com o nsjs100-homey.com. Parte de atrás, este duple tiene un pequeño canal. La parte de atrás y el baño. Estos duples son 6 cuartos. Estamos en la Florida. Cuatro años, dos ganas. Vendiendo casas. Llámenos. 125 mil dólares. Que con mucho gusto le atenderemos. Llamará a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Esta es la parte de adelante. 239-645-6017. Aquí vemos la parte de allá afuera. Esta es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la parte de atrás de la nai. Esta casa vale de 95 mil dólares. Tiene un cuarto de aire. Estos duples tienen... Está cerrada. Está en hija de axi. Y en mil pies cuadrados o mil metros cuadrados. Aproximadamente. Ahí vemos los vecinos de atrás. Usted puede hacer una piscina. Si quiere aquí en la parte de atrás. La toma del agua. Esta es la nai. Esta es la nai de la casa. Tres cuartos, dos baños, garaje doble. Esta casa fue construida en el 2005. Ve las últimas casas que hicieron. Tiene piso de carpeta. Tiene cocina. Tiene lavadora, secadora, microondas, horno, lavaplatos, estufa eléctrica, nevera, alarma detector de un videojuego. Tiene garaje eléctrico, con control remoto. Esta es la cocina. Tiene alternada, cara alta. Esta es la nai. Tiene tres contadores, un contador para cada usuario y un contador de servicios comunes. Aquí vemos la parte de atrás, donde usted puede hacer una piscina. Esta es la toma del agua. Si usted necesita comunicarse. Esta casa es vendida por un banco. Llame a Sergio Jaramillo, 239, 6. Esta es la cerca, aquí vemos el agua. Esta es la cerca, la cerca del lote de un cuarto de Acre. O 10.000 pies cuadrados, 80 de frente por 1.50 de largo. 80 pies de frente por 1.50 de largo. Da aproximadamente 10.000 pies cuadrados. No, tiene cuatro, Hernando. Tiene la parte de tratamiento del agua. Tiene cuatro cuartos. El tanque, el tanque de la sal, el tanque de la sal. 2.200 pies cuadrados, más grande que la tuya, Hernando. No, el aire acondicionado, la sal, la antena parabólica. Esta es otra pieza. Mire que tiene puerta de piscina. La segunda pieza. Mira, la pieza principal, la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Con sus clósetes. Esta casa hay que pintarla. No, tiene cuatro cuartos aquí, dice. Y cambiarle el piso de carpeta por... Y más el de aquí, y más este es este. Este es el aire acondicionado central. Estas son las tomas de la antena, el teléfono. Este es el vecino de la parte del frente. Y garaje para dos carros, garaje eléctrico para dos carros. Puede parquear cuatro carros. En esta casa no se paga, no se paga urbanización, solamente los tases. Los tases de esta casa son aproximadamente 80, 90 al mes. Son muy, muy poquitos. Esta casa está en Lija de Acres, en la Florida. Vale 95 mil dólares. Nosotros la podemos financiar con un banco. La podemos financiar con un prestamista privado. Con un prestamista privado. Usted va a conseguir esta casa con 40 mil. Nosotros le prestamos 60 mil dólares en esta casa. Cualquier duda, llámala a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Sergio Jaramillo, su realto de confianza. Llevamos nueve años vendiendo, siete años vendiendo casas, lotes, en el Sabuel de la Florida. Muchas gracias. Esta es una casa que vale 40 mil dólares. Una casa de tres cuartos, dos baños. Tiene su garaje afuera. Está en un lote de medio acre. O sea, son dos lotes. Esta es una casa de madera. Están pidiendo 45 mil dólares por ella. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Están en Ligayacres. Aquí vemos la parte de adentro. La cocina. Comedor y la alcoba. Esta es la parte de atrás. Este es el terreno, el lote. De un cuarto de acre. Tiene 80 de frente por... Este lote tiene casi por... 300 pies de largo. Porque son dos lotes. Esta es la parte del garaje. El garaje es cubierto en la parte de afuera. Y atrás tiene una casa para herramienta o para guardar cosas. Esta es la parte de atrás. La planta de tratamiento del agua. El aire acondicionado central. Y unas bodegas para guardar herramienta o cosas. O bodegas para guardar lo que usted necesite. Cualquier duda, llamarnos. Aquí tiene como para guardar para el perro. Una especie de jaula para el perro. De la parte de atrás de la casa. Miden 45 mil dólares por esta casa. Esta casa es de madera. Tres cuartos, dos baños, garaje afuera. Está a 10 minutos de una escuela. Está a 7 minutos de Walmart. De centros comerciales, de clínicas. Está a 20 minutos del aeropuerto internacional. Está a 40 minutos de las playas de Humeyer Beach. Esta casa costó 195 mil dólares hace 7 años. En este momento los bancos la están dejando en 40, 45 mil dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Esta es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Por esta casa están pidiendo 85 mil dólares. Es una casa muy nueva. La hicieron en 2007. Aquí vemos la cocina. Es una casa muy nuevecita. Ahí vemos la cocina, el comedor. Cocina, comedor. Aquí vemos una habitación, una alcoba. Vamos a ver la parte de atrás de la casa. Esta casa tiene un cuarto de acre. O 10 mil pies cuadrados. 2,80 de frente por 1,50 de largo. Tiene para ser una piscina. Si usted necesita una piscina, tiene un lote para ser una piscina. Esta es la parte de atrás de la NAI. Tiene 10 mil pies cuadrados de lote. Aquí está el lote. Esta es la parte de atrás. Esta es la NAI. Esta es la parte de atrás. Tenemos la planta de tratamiento del agua. Levanté el aire acondicionado central. Esta es la planta de tratamiento del agua. Esta es la planta de tratamiento del agua. Esta es la planta de tratamiento del agua. Esta es la planta de tratamiento. Esta es la planta de tratamiento del agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.